Oh my god, esto va a ser épico, papus Mondongo ¡Wow, se mamó! Tipos llevan tanto tiempo mirándome Maldición, no están mirándome a mí Están viendo mi moto Venimos por sillas para segundo B Eres fuerte Pero Cristo lo es más Mi niña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas ¡Gohan! ¡Atropellemos a Cell! Me da una Play 2 chipeada, por favor Veo que puedes destruir un planeta entero Pero no mi fe en Jesucristo ¡Maruto me la pela! ¡Viva Cristo Rey! Te amo, mi vida ¡Me quemoooo! ¡Goku le gana a todos! Choqué la moto Pero gracias a Cristo Rey no me pasó nada ¡Está bien!